Y entre estas 283 personas, después de ya nosotros hacer un conteo, tenemos un estimado de que le han entregado a Puerto Real más o menos la cantidad de 16 millones de pesos. Yo no estoy hablando de la herencia, estoy hablando de lo que han puesto en manos. ¿Para qué heralga las diligencias? Claro, porque es importante que ustedes sepan que nosotros no podemos hablar de todo el que no nos ha denunciado. Y nosotros hicimos un allanamiento y en este momento estamos contabilizando, estamos llevando el conteo, estamos analizando las pruebas que encontramos en esos allanamientos y eso es lo que ha arrojado hasta el momento.